Los jaguares de la UAM en su cancha recibieron a los astros, quienes se encuentran al borde de la eliminación, luego de perder 85-72 contra los felinos, mientras que la tropa de Félix Selva, con el triunfo obtenido el miércoles, aseguraron el tercer lugar y ahora están a la espera de conocer su rival de semifinal, que puede ser los Leones de la Alcaldía o la Costa Caribe, conjuntos que se disputan el primero y segundo puesto de la Liga Premier. Bueno, nosotros veníamos con toda la determinación de sacar este partido, ellos son guerreros, pero nosotros nos hemos preparado, sabemos de que nos hemos encontrado con dificultades con los equipos como la Costa Atlántica y la Alcaldía de Managua, pero en realidad al final nosotros hemos dado guerra a todos los equipos aquí en esta Liga y estamos en la semifinal y vamos a estar en la final también. Félix ya piensa en el encuentro de semifinal, por lo tanto buscará mejorar en los entrenamientos, tenemos un aspecto donde el equipo ha venido teniendo problemas, principalmente contra Costa y Leones. Básicamente cuando nos enfocamos en la defensa, la defensa es por ejemplo la filosofía que yo quiero darle a los muchachos y cuando imponemos nuestro ritmo de juego a través de la defensa nosotros salimos victoriosos. La derrota de los Astros los ha obligado a ganar sus dos compromisos que les quedan contra Leones y Jaguares para poder clasificar a semifinal, aunque si Carazo consigue la victoria en uno de los tres compromisos que les faltan, estarán eliminando a los Astros automáticamente los que han presentado problemas a lo largo del campeonato. Bueno, esperar el resultado de los Astros, pero el equipo solo está esperando, es nuestro equipo rival y nosotros le ganamos la serie a ellos y creemos que estamos en cuarto lugar. Bueno, ahorita a los que está la temporada de la Liga, ya que nos faltan dos juegos, nos falta que muchos balones perdemos a la hora de juego, eso fue lo que siempre se nos van los juegos en las pérdidas de balones. La Liga se reanudará el viernes con el juego Jaguares vs Leones a las 6 y 30 pm en el Parque Luis Alfonso.